Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Antes de empezar con el video de hoy quiero mandarle un saludo a todas estas personas Que han comentado mi último video, pindame un saludo o han dejado un comentario Y a los que se han sumado como nuevos suscriptores, lo aprecio muchísimo gente de verdad Todo aquel que comento ponga que es nuevo, lo estaré saludando en próximos videos Y si no son nuevos, comenten y salen también Todo aquel que no esté suscripto al canal, lo invito a que se suscriba para no perderse ninguna sensibilidad Es completamente gratis, no les cuesta nada y me estarían re ayudando Todas las sensibilidades que traigo con el fin de que mejoren Y que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que estás buscando Que ahora si gente, arrancamos con el video de hoy en donde les traigo la sensibilidad de Yeste Así que arrancamos Arrancamos con el pedal de control que lo tiene desactivado como la mayoría de los pro player Porque puede traerte algún tipo de delay y no sirve para nada Pasamos con la zona sin uso del mando Se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento en 12% Que es cuando movemos al personaje Y la zona sin uso del joystick derecho en un 8% Que es la de la vista, tanto al apuntar como a editar Pasamos rápidamente con los controles de Yeste En donde tienen correo automático con mando activado Construir inmediatamente activado Editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos Si editan con el círculo se lo ponen en 0,2 Y la vibración desactivada Pasamos con lo que todo está buscando Yeste tiene el multiplicador de sensibilidad en modo de construcción en x2,6 Que es bastante alto Y el multiplicador de sensibilidad en modo de edición se lo bajó un poquito nomás Se lo puso a un x2,5 pero igual es alto Por eso recomiendo que la prueben antes en creativo Para que se vayan acostumbrando Pasamos con la zona sensibilidad de la vista En donde Yeste tiene la velocidad horizontal de la vista en 43% Y en la vertical también 43% Como saben si construcción y edición son altas En vista tiene que bajar para equilibrar Los potenciadores de higiene horizontal y vertical no los utiliza Por lo tanto los tienen 0% El tiempo progresivo del potenciador tampoco lo utiliza Y el potenciador instantáneo de construir lo tiene desactivado Ya que tiene por encima del x2 la construcción Todo aquel que lo tenga por debajo del x2 a la construcción Les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus Pasamos con el linebot de Yeste Que sería una más sensibilidad de apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 9% Y la velocidad vertical de apuntar con la mira también en un 9% Pasamos con la sensibilidad avanzada En donde Yeste utiliza la curva de control de la vista en lineal La asistencia de apuntado en 100% Y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza Por último les voy a mostrar lo que recomiendo para editar, reeditar y confirmar Pero obvio esto queda suscriptivo y como más se sientan cómodos Ya que soy un jugador no scuff, no clown ni nada Solamente juego en un mando de PS4 normal como calculo jugar a la mayoría Recomiendo editar con el L3 Cambiar de modo con el circulo Por no trampas y camas elásticas con el cuadrado En la parte de edición restablecer con el R1 y confirmar con el circulo Hasta acá toda la configuración, espero que les sirva Voy a tener muchísimas sensibilidades para que prueben No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad Activándose la campanita y dejando un like si les ha gustado el video Si quieren que traiga algún tipo de sensibilidad o algún pro player Me lo dejan en los comentarios y se las traeré Y gente, nos vemos en un próximo video